Como si no me subo un tequil Dame un poco Y esta rápido va a presionar Y vive por allá en las delicias chihuahua Que se asome, que se asome Que se asome, que se asome Que se asome, que se asome Vamonos pues, un poquito de rodilla He estado dedicado a toda la gesta bonita de llanes El estado de los salientes ¿Desde acordados de los salientes? Ya son del canto Ya se asome, que se asome Vamonos Vamonos Música 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 Música